Aquí en la capital chapaneca y lamentablemente luego de las lluvias del día de ayer, vecinos del barrio de San Francisco resultaron afectados por las lluvias que cayó el día de ayer por la tarde noche. Pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes. Ante las intensas lluvias que se registran en la capital, muchos barrios y colonias en Tuxla Gutiérrez han registrado problemas de inundaciones en sus casas. Uno de estos casos es el barrio San Francisco, ubicado sobre la décima sur entre séptima y octava poniente. Cuando se hacen estas obras siempre causa problemas, pero es para un beneficio social, un beneficio cultural, porque también es una renovación de la línea de aguas negras, ya que el gobierno municipal lo está haciendo. Qué bueno, claro que causa problemas, es normal eso, no solo aquí en todo el mundo, porque esto se hizo en el periodo más, y no estoy equivocado, porque la equivocación es humana. En el periodo del gobernador Juan Sabines Gutiérrez, en ese periodo se hizo esto y era necesario que se viera ese cambio. ¿Que habrá problemas? Seguiremos abriendo problemas, lo aceptamos. No lo aceptamos a dos manos, pero de modos. Los adultos mayores aseguran que esta situación se provocó ante los trabajos de reparación de una línea principal de aguas negras, es por eso que con las lluvias provocó las inundaciones, reiteraron su llamada instancia municipal para que pueda realizar trabajo correspondiente. Sí, exactamente, así como ve usted, pues tengo 76 años, recientemente operado del hombro, mi esposa también está operada, pues ahí me está, se ve su viejo que tenemos acá. Pues aquí andamos, de todos modos, tenemos que estar de todas las fuerzas necesarias, porque de todos modos tiene que repararse esto, porque no solo a nosotros nos va a beneficiar, sino a todos los de esta zona. Porque cada vez que hay lluvia, hay, rebalsan todos los pozos centrales y recurren, escurren las aguas negras. Con esto ya va a haber solución. Usted, hacia la calle, veo, sé que en un terreno que estaba al día, pero tiene dueño, pues de ahí sale, brota, que viene desde la 11 Sur. Sí, así es, en todo, y no solamente yo, sino hay 3, 4 vecinos acá también que les entró agua, 11, 12 de la noche estamos sacando agua. Si ve usted, 30, mira, está hasta donde llega el nivel del agua. ¿Y continuará la lluvia? Sí, va a continuar la lluvia, también, que bueno que llueve, porque así haya, el campo necesita para que haya cultivo, las redes, hay muchas muertes de animales, todas esas cosas. Las familias del barrio San Francisco aseguran que después de 24 horas de lo sucedido, no han recibido ayuda ni de protección civil ni de la instancia municipal. Esto a pesar de que las ayudas forrenciales continuarán en territorio de Chapaneco. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13. Oiga, sumamente lamentable, esperemos que, por supuesto, pronto reciban la atención que ellos están necesitando.